¿En el sentimiento? ¿Viste? Me tendrías que haber hecho caso de entrada y ahora estarías tranquila, con tu vida. Nunca debiste sacarme a Juan. ¿Qué enferma estás? Enferma de que me subestimen estoy. De que no crean que soy capaz de hacer cualquier cosa. Eso me enferma. Rompí bolsa. No, no puede ser. Sí. ¿Va a ser? No estás en fecha todavía. Sí. A ver, escúchame una cosa. ¿Te me querés engañar? ¿Te querés escapar del hospital? ¿Es por eso que querés ir al hospital? ¿Me querés engañar? No, me suena porque grito. ¿Me querés engañar? ¡Auxilio! ¡Cállate, madre! ¡Auxilio! Te quedan dos minutos de vida, nena. ¡Cállate la boca, te dije! ¡Cállate la boca! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!